No es que te levantas muy tarde. ¿Para qué onda con eso, pues? ¿Quieres, Pablo? ¿Cuál es? ¿Eh? ¿Te puedo decir cuál es? No. Pérsame tu mano, verás. ¿Y por qué te voy a prestar mi mano? Para quedar la manaca, mira. Ay, no, por favor. ¡Ah! ¡Ah! Quiero ver que te pines mi taza de café. Ay, cuida. Mira, mira. Aquí está. Aquí está. Aquí está, aquí está. Estudio, estudio. No, toma este para ti. ¿Sólo tú haces? No, entiendo. Toma, agárrame este pues. ¿Y hasta acá? ¿Qué te la voy a agarrar aquí? Ah, bueno, me lo chingo yo. Bueno, ni modo. ¿Ya? Ay, no. Ay, creo que huele a leña o a leño. ¿Cómo te gusta más? A leña. ¡Ah! Oye, hay que ir a cortar leña mañana, ¿no? Pero, compa. ¿Qué onda? ¿Ustedes me echaron esas para ir a dormir en la casa? No, se lo cuento más. ¡Machiche! Pues tengo que dormir. Te voy a dar un regalito. ¡Mmm! ¡Yeah! No, no, no. No, no. ¡No! ¡No! ¿Qué quieres que te regalas? Efraín, estamos con mi compa Machiche aquí y te ofreció un hueso en el gobierno. Quieres agarrar el hueso. Oye, compa, no me andres ofreciendo esas cosas. ¿Quieres que ofrezca un hueso? ¿Para qué me va a ofrecer un hueso? ¿Para que te le ganes? ¿Dos mejor? ¡Ay no, por favor! Machichi dijo que no le gustó la... Y se chingó tres platos ¿Quieres dos huesos? Está bueno... ¿Pero por qué? Para allá con uno Pero un hueso del gobierno, dile Mira vale más que te ganen porque igual si con quien dormimos Si va a jugar eso ¿Para qué le vas a decir? La gente está viendo hombre Bueno, así, así Y ya está también ¿Quieres un regalo mío o un regalo de este? Ahora ya me voy Ya me voy yo Quédate con el Machichi ¿Qué regalo prefieres? ¿Lo que te doy yo o lo que te da él? ¡Ay loco! Me das tú ¿Quién te mantiene? ¿Quién te mantiene? El Machichi te mantengo yo ¡Qué simple esto! ¿Quién? ¿Quién me va a mantener compá? ¿Quién? Pues tú ¿Te vas a ir con él entonces? ¿Con quién te viniste? ¡Ay! ¡Qué chico! ¡Ah! Te hace loco ¿Eh? ¿Ahí donde lo ves? Ahorita me di cuenta de eso Oye Machichi Pero la otra vez fíjate ¿no? Lo vi el jueves Espérame, lo vi el jueves Y lo dejé ver una semana Lo traje para acá Se comió siete platos de comida ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas hombre? El avión dice ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? J ¿No?